Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Nacido en Chile el 24 de mayo de 1961, es un arpista y folclorista chileno, conocido también como el Arpa de América. Desde 1986 radica en Ecuador, aprendió el arpa a la edad de 13 años de edad con el maestro Samuel Ugarte y a la edad de 17 años ya se presentó como solista en la Quinta Vergara, que es el lugar donde anualmente se desarrolla el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Por más de una década, él participó con su arpa en el Festival del Guaso del Mue en Chile. En 1982 tocaba su arpa en Viña del Mar en el restaurante del famoso Hotel O'Higgins. Él ha deleitado a públicos en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y México. Y estamos hablando de nuestro invitado especial, especialísimo, Ernesto Guerra Muñoz, quien va a compartir el día de hoy su trayectoria y sus experiencias aquí en nuestro programa. Ernesto, qué honor tenerte acá en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Gracias Karina, es un honor para mí poder compartir contigo y con todo nuestro público maravilloso, queridísimo de nuestro amado Ecuador, las experiencias, las anécdotas, los proyectos y todo lo que se viene en el mundo del arpa, porque es un mundo maravilloso. Y sabes que hablando de proyectos, sé que cada vez que tú te pones un proyecto en la cabeza, esto se convierte en, comienza a dar frutos. Estuviste justamente en Mesa de Análisis Arte y Cultura hace unos años, diciendo que querías rescatar el arpa en el Ecuador, hacer algo que se llame, algo así como, si mal no recuerdo, el rescate del arpa en el Ecuador. Sí, efectivamente. La idea es que tengamos nuevas generaciones que puedan manifestar sus creaciones, sus habilidades como músicos, como arpistas, a través de este instrumento que es milenario. Que hoy día la tecnología también nos ofrece múltiples posibilidades, ya que existen las arpas eléctricas, así como tenemos la guitarra eléctrica, y que están usadas en música moderna, podemos hablar de rock, de baladas, de pop. También lo hay el arpa eléctrica, se está fabricando en el resto del mundo, y los jóvenes podrán tener la posibilidad de ejecutar en un instrumento tan antiguo, pero con una tecnología de punta tan actualizada, la música de su gusto, y poder escoger los géneros a los que ellos quieran dedicarse. ¡Qué hermoso! Entonces, hace unos años, la costa básicamente contaba con este ecuatoriano de corazón chileno de nacimiento, que es Ernesto Guerra. Tenemos en la sierra al maestro Gonzalo Castro y... Julio Atahualpa Poalacín. Julio Atahualpa Poalacín. Es otro de los maestros ecuatorianos. ¿De arpa? Sí, de aquí de Ecuador, ellos son de la sierra, pero hay algo interesante que destacar. La historiadora Jenny Estrada, cuando le propuse el proyecto, ella me dice, no estamos en un rescate del arpa, porque ella sí se sumó, ella creyó en este proyecto, y justamente te voy a conversar de que ella lo apoyó, y en la Escuela de la Música Popular, Nicasio Zafadi, del Museo Julio Jaramillo, tenemos desde hace casi cuatro años funcionando la Escuela de Arpa de América. ¡Qué emoción! Con la música nacional y los temas internacionales también en el aprendizaje. Nosotros aquí en Ecuador, digo nosotros porque soy un ecuatoriano más, tengo 30 años viviendo aquí en el país, más años que en Chile, es la patria donde nací, ya no es un proyecto, es una realidad de la Escuela de Arpa. Y Jenny Estrada, la historiadora, me dice, lo que estás haciendo, me dice, es historia, porque eres el pionero, eres quien está sembrando el arpa en los jóvenes ecuatorianos de la costa. De la costa. La costa ecuatoriana no tuvo arpista, hoy ya lo tenemos. O sea que en estos cuatro años que empezamos con una idea, ahora tenemos más o menos cuántos jóvenes aprendiendo o que ya sepan arpa. Anualmente se beca entre 10 y 12 alumnos en la Catedra de Arpa y de ellos puede estar saliendo uno o dos anualmente que realmente destaquen. Todos tienen acceso a aprender el instrumento, pero hay un detalle interesante que recalcar. Una cosa es tener un hobby musical y otra cosa es ser un concertista en arpa. Dedicarte luego al instrumento para poderlo exponer no solamente en tu ciudad ni en tu país, poder viajar a festivales internacionales, poder representar al país en la modalidad de arpa, como lo he hecho hasta ahora y hoy ya tenemos jóvenes arpistas de la costa que pueden representarnos en festivales internacionales juveniles. ¡Qué maravilla! Hablando de jóvenes artistas y dado que este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, esta es la novedad que hay que compartirla con Ecuador entero y que al mismo tiempo nos llena de orgullo aquí en esta universidad. Y es que me contabas que uno de los jóvenes que está brillando en arpa es justamente un estudiante que es un estudiante de esta universidad de la carrera de economía y quiero comentarte que él ganó por sus méritos ser el premio excelencia de arpa en el museo y recibió un reconocimiento de la muy ilustre municipalidad de Guayaquil por haber sido el premio excelencia. él es además un alumno brillante de la carrera de economía de esta maravillosa universidad ¡Qué maravilla! En la Universidad Católica y se graduó también con la nota más alta y los más altos honores. Entonces estamos hablando de un economista arpista. Así es. Y nos referimos a Luis Peña Fiel Chang. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo se siente? Porque es más o menos como que tener hijitos todos los años que de repente con esta idea tuya comienzan a brotar como plantitas. La satisfacción personal que es muy importante y le da una razón más a tu vida es, en mi caso, que recibí de mis maestros, principalmente de don Samuel Ugarte, recibí también de mi padre, don Ernesto Guerra, mi madre, Violeta Muñoz, un conocimiento que me lo entregaron con mucho cariño, con mucho amor, sin egoísmos, sin límites, al momento que el maestro te dice todo lo que sé ya te lo enseñé, ahora te corresponde a ti. Te corresponde a ti y ojalá y me puedas hasta superar. Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través del canal 42 en UHF y Claro TV, canal 74 en TV Clable. Ya regresamos con más de Ernesto Guerra y con información de estos festivales internacionales de ARPA. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el año 2014, Ernesto Guerra, quien nos acompaña aquí hoy día en Mesa de Análisis de Arte y Cultura, viene coordinando un festival internacional de ARPA en la costa ecuatoriana que se llama el Festival del Pechiche, pero déjenme les cuento que él ha compartido su arte, esta ARPA maravillosa, con gente de fama internacional como Miriam Hernández, como Claudia de Colombia y se ha presentado ante personalidades mundiales como la Infanta Elena de Borbón y presidentes de varias repúblicas, de varias naciones. Festival Internacional de ARPA El Pechiche, esto es lo que vienes haciendo una vez al año. Supongo que vienen maestros de fama internacional a este festival. Sí, desde el primer encuentro que hicimos, porque es un encuentro de arpistas, donde se realizan presentaciones públicas, se realizan clases magistrales, donde ellos comparten sus experiencias con el instrumento y también algo de información de su vida personal. Desde el primer encuentro tuvimos una situación muy importante realmente, que es que viajara del Paraguay atendiendo nuestra invitación, un maestrísimo, estamos hablando de Nicolás Caballero. Nicolás Caballero, que en realidad es un genio del ARPA, conocido como Nicolásito. Nicolásito, porque es como un osito, provoca abrazarlo. Y aparte porque tocaba el ARPA desde tan, tan, tan chiquito. Desde niño, desde los tres años tocaba ARPA. Tres años. Tres años. O sea, un Mozart del ARPA. Sí, sí, a los seis años ya estaba en capacidad de dar conciertos y él tocó para un Papa en el Vaticano. Imagínate. Entonces vino Nicolás Caballero. Así es. Él es de Paraguay. De Paraguay. Es un genio del ARPA. Él de memoria, sin leer partituras, puede tocar un repertorio de, dicen que son ocho mil temas. Imagínate. Que eso es muchísimo. Tanta música en la cabeza. Domina cincuenta instrumentos musicales. Y es un hombre que su corazón es tan grande que lo quiere todo el mundo. Todos los arpistas y la gente que está alrededor de cada arpista en una familia lo adora, lo quiere, lo invitan a todas partes del mundo. Y es que es una persona maravillosa. Tuvimos la oportunidad de grabarlo aquí en el canal de la Universidad Católica en un programa, en un show, el programa Encuentro. Ahora, ¿quién más ha venido y de dónde más han venido? Bueno, también de Paraguay. En otro festival, en el anterior, tuvimos invitado a Martín Portillo, que también es un hombre mucho más joven. Tiene muchos países en el mundo en los cuales él ya tiene una fama a nivel internacional. Es un gran arpista. Y lo más rescatable de todos ellos es esa sensibilidad por la música, esa sensibilidad como seres humanos y esa humildad tan natural que ellos poseen. Tuvimos también invitado de México a Enriquez Cajeda. Ah, que vino con su hijita. Sí, viejo con su hijita que también es arpista. Que también toca el arpa. Y él es quien hace 10 años creó la primera escuela de arpa de Durango. ¿En México? Sí, en México. Rescataron un valor cultural que tenían prácticamente desaparecido. Y hablando de valores culturales, en Otavalo me parece que está Ali, Nema y Baquingo, que tiene un arpa más bien ancestral ecuatoriano. Es un arpa andina ancestral y realmente la música que él hace con su arpa es música ritualística. Él es de allá de Imbabura, él reside en Peguche y estuvo invitado también a nuestro primer encuentro internacional de arpas. Hablando de música, tienes cinco CDs grabados. ¿Dónde se pueden adquirir estos CDs? ¿Se compran solitos? Sí, sí, a través de mi página en las redes sociales o sencillamente a través de mi correo electrónico o mi número de teléfono. Ya, y también se puede comprar. Ahora, en un grupo aquí trajiste una cajita lindísima. Tenemos una caja con una presentación de cinco discos. Ya. Para un regalo, puede ser un regalo empresarial, puede ser un regalo personal, para algún tipo de evento que tú tengas, algún compromiso social. A un módico costo de 25 dólares. Qué hermoso. Ernesto, hablando de CDs y de canciones, sería maravilloso si nos puedes acompañar con una, con más que sea un tema. Con mucho gusto. Y si no, si te puedo, te molesto con otro tema también. De todo corazón. Del maestro Ernesto Guerra, aquí para todos ustedes, en Ecuador entero y de cualquier parte del mundo, si es que nos mira a través de nuestras aplicaciones en iPhone o en Android, o en su computadora, Ernesto Guerra nos presenta su arpa, el arpa de América. Gracias. Mucho gusto. 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 Gracias por ver el video 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 Es increíble como se puede conectar la música con diferentes manifestaciones incluso religiosas Tú mencionaste que Nicolás Caballero tocó adelante de un Papa Y yo también lo hice ¿Tú te recuerdas? En la misa campal que hizo el Papa Francisco Aquí en Guayaquil? Sí, durante la misa estuve tocando con mi arpa ¡Qué maravilla! O sea que hay que sumarlo junto a la lista de la infantelena De la infantelena y las personalidades El Papa Francisco, ¡qué maravilla! Y hablando justamente de Italia Tengo entendido que vas a ir representando al Ecuador Ni más ni menos en la isla esta maravillosa que es Cerdeña Cerdeña en Italia ¿Hay algún festival? Claro, en el mes de octubre Entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre Vamos a participar del encuentro de Arpas do Mundo Que es considerado el más importante de Europa Imagínate, y ahí está Ernesto Guerra pero representando a Ecuador A Ecuador Cuando dices vamos, ¿cuál es la idea? ¿Llevar algunos artistas? Sí, la idea es que vamos a llevar la representatividad De nuestra música ecuatoriana No solamente en instrumentales en arpa También la vamos a llevar en requinto y en la voz De dos jóvenes talentos Alumnos de la Escuela de la Música Popular y el Pasillo Julio Jaramillo ¡Qué maravilla! Y producto de la gestión de nuestra querida historiadora Jenny Estrada Jenny Estrada, exactamente Y digo que maravilla porque cuando nosotros pensamos En el Museo de Música Popular y el Pasillo El Museo Julio Jaramillo Pensamos en únicamente Pasillo Pero nos estamos yendo a niveles inmensos Incluso de poder exportar cantantes y requintistas y artistas Y artistas A través de la música de estos niños y jóvenes que han aprendido ¿Cuánto tiempo toma más o menos organizar un festival internacional de arpa? Un festival por lo menos toma un año Porque tiene cada detalle Tienes que hacer coincidir fechas de viaje, de vuelo de los arpistas invitados La capacidad de los hoteles, la capacidad también de poder disponer de las salas de teatro donde se presentan Y cada uno viene con su propia arpa Claro Pero nosotros aquí en Ecuador les damos la facilidad de que ellos viajen sin instrumentos Nosotros poseemos instrumentos en nuestro encuentro internacional de ARPA Ecuador Para poder brindarles esa facilidad Por dos razones El instrumento se deteriora muchísimo en los viajes Porque en la bodega de los aviones son maltratados los instrumentos No los tratan con el debido cuidado ni la delicadeza Son maltratados y se destruyen Y además que por el peso o dimensiones les cobran valores adicionales en los vuelos Como que si fuera sobrepeso Terminan pagando sobrepeso aunque no pese pero es por las dimensiones Por las dimensiones Ahora, cuando uno transporta por ejemplo un piano Se desafina un poquito ¿También sucede eso con el arpa? También sucede con el arpa El moverla de un lugar a otro provoca cambios en su estructura Como ocurre con un piano Al moverlo, el piso está desnivelado El piano va a cambiar su posición de las maderas Y por lo tanto las cuerdas sufren tensión Y la afinación del piano va a variar, va a cambiar Lo mismo ocurre con un arpa Mencionaste Ernesto que Paraguay es el lugar de nacimiento del arpa latinoamericana Es la cuna del arpa Hay una canción maravillosa que es algo así como Es muy romántica Esa es una melodía conocida a nivel mundial Y lleva por título Recuerdos de Ipacaray Recuerdos de Ipacaray Sabes que sería maravilloso si puedes compartir Estoy abusando de tu cariño De ninguna manera A ver si puedes compartir recuerdos de Ipacaray De Ipacaray Aquí en Mesa de Análisis Con mucho cariño Arquicultura Definitivamente con mucho cariño Ernesto es hora de despedirnos Pero obviamente los dejo con la mejor parte Que es justamente Ernesto Guerra Tocando su arpa y compartiendo recuerdos de Ipacaray Muchísimas gracias Ernesto por haber compartido hoy día con nosotros acá Y gracias a ustedes que están en sus casas, en sus oficinas Acompañándonos siempre aquí en Mesa de Análisis Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de este programa Que se llama Mesa de Análisis Arte y Cultura Soy Karina Galvez Y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Disfruten de nuestra Arpa de América Mesa de Análisis Arte y Cultura 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 Mesa de Análisis Arte y Cultura